Así que de esto se trata el vídeo que estás viendo ahora. Trata de la inmensa oportunidad que tenemos de ver en los próximos años miles de vidas transformadas porque han sido impactadas por el poder de la luz de Jesús. Y trata de hacerte una propuesta muy provocadora. Que hagamos equipo, tú y yo. Y que aprovechemos la gran oportunidad que nos brinde Internet para formar una comunidad que patrocine y desarrolle recursos creativos, efectivos y necesarios para jóvenes, padres, madres, pastores e iglesias locales. Para que juntos con la guía de Dios podamos dar respuestas a las preguntas más difíciles y relevantes de nuestra generación. Conectando el Evangelio con la realidad actual. Esta propuesta se llama Comunidad Lux. ¿Crees que vale la pena que exista un proyecto así? Ahora, déjame que te confiese algo. Aunque en la actualidad me ves predicar delante de miles de personas. Comunicando de forma clara las verdades de Dios y conectándolas con asuntos relevantes de nuestra cultura. No siempre fue así. Cuando era adolescente estaba muy confundido. Confundidísimo. Crecí en un entorno cristiano aparentemente seguro. Pero eso no me libró de experimentar mis luchas internas con la confusión. La relación con mi papá estaba fracturada. Experimentaba bullying en mi escuela. Me hice adicto a la pornografía. Me afilé a un movimiento sindical comunista buscando mi lugar en el mundo. Tuve dudas respecto a la fe que me habían enseñado. En definitiva, me sentía confundido respecto a Dios, respecto a mí mismo y respecto al mundo que me rodeaba. Pero Dios me amó en medio de mi confusión. Y me envió referentes que encarnaron el mensaje de Jesús ante mis ojos. Maestros que supieron conectar la Biblia con mis preguntas vitales. Esto fue clave en mi proceso de transformación. Personas y recursos que tradujeron la verdad de las escrituras a mi realidad. Gracias a mi pastor de jóvenes, tuve la oportunidad de moverme en contextos donde tenía acceso a una gran diversidad de expresiones creativas del Evangelio. Donde el arte, la música y la predicación se fundían, convirtiendo el mensaje de Jesús en algo comprensible e inolvidable para mí. Recuerdo también que cuando renuncié a mi puesto en el sindicato de estudiantes comunistas con 18 años, tenía mi mente llena de preguntas inquietantes y decidí inscribirme a una escuela de discipulado en busca de respuestas. Durante seis meses, en comunidad en la montaña, mentores me ayudaron a sanar mi relación con Dios, conmigo mismo y con los demás. Experiencias como estas, donde personas y recursos tradujeron la verdad de las escrituras a mi realidad, encendieron la luz en mi alma y me impulsaron a tomar decisiones transformadoras. Hoy entiendo que soy el resultado de la inversión que hizo un grupo de personas visionarias para conectar de manera creativa la Biblia con mis preguntas vitales. Pero, ¿puedo ser claro contigo? La cruda realidad es que la mayoría de personas que habitan este planeta viven en entornos llenos de mentiras. La oscuridad inunda los hogares, las calles, las escuelas y, por supuesto, Internet. Tristemente, no todo el mundo tendrá la misma oportunidad que yo tuve, la de tener acceso a personas y a una gran variedad de recursos creativos que tradujeron el mensaje de Jesús a mi lenguaje y me impulsaron a tomar decisiones que no solo cambiaron mi vida, sino que indirectamente impactaron las vidas de muchas personas alrededor del mundo. Y aunque Dios me ha dado la salvación de manera gratuita, si me permites la expresión, me siento en deuda. Me siento en deuda.